Aplausos Yo nací en la quinta, ricosito de mi madre Y a los cuatro años yo, que buscaba por la clave Después nos cruzamos, y aprendí distintos toques Porque en mi crianza, no hay secreto en favor Ven, ven, no te confundas Que el secreto te lo traigo yo Es una liga de mis ojos con rubas Ven, ven, no te confundas Que el secreto te lo traigo yo Es una liga de mis ojos con rubas Aplausos 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 Aplausos